Nuestra entrevista el día de hoy en materia de espectáculos nos complace recibir a un veterano actor de cine y televisión con más de 30 años de carrera artística, quien ha realizado una gran variedad de personajes y hoy tenemos el placer de tenerlo para toda la audiencia de Primera Página. Buenos días, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por la invitación, sin duda. Hoy quisiéramos comenzar de inmediato hablando de tres edificios en Berlín, una interesante pieza escrita y dirigida por usted y que además reúne tres historias. De la capital de Alemania. Sí, esta es una pieza que estrenamos el año pasado y está conformada, está estructurada con tres piezas cortas de alrededor de 20, 25 minutos cada una de ellas y que tienen como punto de partida, como bien lo dice el título, tres edificaciones que están en la ciudad de Berlín. La primera es la cúpula transparente del edificio del Parlamento, del Reichstag. La segunda es la iglesia del Kaiser Wilhelm, que es una iglesia que ha mantenido en ruinas como memoria de la guerra. Y la tercera edificación es la torre de televisión que se construyó en los años 60, en la época en que Berlín estaba separada entre Berlín Oriental y Berlín Occidental. Esta pieza teatral, Luigi, quizás podríamos decir que hace un poco un estudio a lo que es la naturaleza humana, viéndolo desde el punto de vista de la civilización, la religión y la comunicación. Sí, bueno, la pieza no puede pretender convertirse en un tratado de sociología o de antropología, pero la pieza ciertamente es una aproximación a la historia de esa ciudad y cómo la historia de esa ciudad nos puede servir de espejo. Y por supuesto los temas que trata la pieza son la pluralidad, la guerra, los enfrentamientos políticos, los enfrentamientos sociales, la justicia, la libertad, a través de una mirada, sea directa o tangencial a estas tres edificaciones, pues la pieza se permite tocar determinados puntos. Es una pieza, por supuesto, sobre lo histórico, sobre la revisión histórica. Total. Y que a ratos se comporta como un performance, a ratos es una entrevista, a ratos es un juego poético alrededor de una imagen. ¿Hacia dónde pretenden llevar los actores en escena, a todos los espectadores en esta pieza? Hacia un momento histórico del que podemos aprender muchísimo, que es la historia de la posguerra de la Alemania, después del año 45 en realidad. Lo que ataña a la pieza es todo lo que ocurre o parte de lo que ocurre en Alemania una vez finalizada la Segunda Guerra Mundial. Quizás un poco el mensaje también que quiere dejar esta pieza se basa sobre lo que tiene que ver con la dignidad, la libertad y la democracia hacia todos los espectadores. Sí, por supuesto. Hay una frase que se repite en los tres, que se enuncia en los tres textos, que es lo que fuimos, lo que somos y lo que queremos ser. Interesante. Y eso es lo que plantea también la pieza, cómo un pueblo consciente de su historia y consciente de su presente también apuesta a lo que quisiera hacer, precisamente tomando en cuenta su presente y su pasado. Total, para poder direccionar el futuro. Para poder mirar hacia el futuro. Totalmente. Luis, hablemos un poco del elenco que conforma esta interesante pieza. Bueno, me encanta el elenco, es un elenco fundamentalmente joven, no tanto como su director, pero sí joven. Nadezhka Makanov, María Alejandra Tellis, Richard Clarke, Carlos Clemares, Paul Gámez y Raúl Gutiérrez interpretan a una cantidad o más bien representan a una cantidad de personajes porque con ellos seis se hacen las tres obras. Y entonces ellos se van cambiando de traje y van cambiando de situación y le van mostrando al público cuáles son las reflexiones que plantea el texto. En la primera obra, la obra dedicada a la cúpula del Reichstag, están los cinco actores. La segunda, que es una entrevista imaginaria de una periodista a un sacerdote para hablar sobre el rol, difícil rol de la iglesia durante la Segunda Guerra Mundial. Están solamente dos de esos actores. Y en el tercer edificio están los seis actores, que es la pieza que habla sobre el momento en que Berlín está dividida entre el Berlín comunista y el Berlín democrático. Buenísimo, Luis. Vamos a recordarle a toda la audiencia de Globovisión las coordenadas, dónde pueden ir a disfrutar de esta interesante pieza y por supuesto también dónde pueden adquirir las entradas. Las entradas las pueden adquirir en el Teatro Municipal de Chacao, en el Teatro Anaranjado que está detrás del Centro Lido. Las funciones son los viernes a las seis de la tarde y los sábados y los domingos. O sea, hoy pueden ir. Hoy pueden ir, exactamente. Y los sábados y los domingos a las cuatro de la tarde. Y nos quedan solamente seis funciones, porque son solamente dos fines de semana los que nos quedan. Amigos de Primera Página, ya lo saben, este fin de semana pueden ir a disfrutar de un teatro de lujo con tres edificios en Berlín. Gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. No, gracias a ti con la invitación, por favor. Muy amable. Gracias. Ya son las 8 con 30 minutos y es momento de despedir Primera Página, pero nos vamos recordándoles que nos vemos este próximo lunes a partir de las seis de la mañana. Que tengan un excelente fin de semana. Airtec, y asegura el crecimiento de su empresa. Presentó. Airtec, y asegura el crecimiento de su empresa.